Una verdadera tragedia ocurrió esta mañana en Sinaloa, México. Un aparatoso choque dejó al menos 19 fallecidos. Así quedó esta unidad de transporte luego que un tráiler impactó contra la unidad falleciendo unas 19 personas. De acuerdo con información preliminar, el tráiler volcó sobre el asfalto y un autobús de pasajeros no pudo evitar chocar contra él. Ambos vehículos se incendiaron debido a la fuerza del impacto. El trágico accidente sucedió en autopista Mazatlán-Juliacán y la unidad había salido de Guadalajara. Los primeros reportes señalan que el choque sucedió durante la madrugada de hoy. En el autobús viajaban unas 42 personas, de los cuales 23 sobrevivieron, pero muchos fueron llevados en estado de gravedad al centro asistencial más cercano, por lo que el pronóstico es reservado. Mientras avanzaba el día, la carretera se encontraba cerrada en ambos sentidos, por lo que las autoridades recomendaban a los automovilistas tomar vías alternas. Victoria Monge para Tele2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!